Todas las tardes, la aventura te espera en Disney Channel. Cuenta conmigo. La aventura de ser tú dentro de tu pandilla. Da igual donde estés, si estás con los que quieres. De descubrir que cualquiera puede ser un héroe. Sea lo que sea, lo haremos juntos. Y de encontrar la amistad, mi mejor amigo. En quien menos te lo esperas. Más amigos es igual a más diversión. Todas las tardes, únete a la aventura en Disney Channel. ¡Gracias!